Buenas tardes con baile, música y un pastelote. Nuestras ocho cumpleañeras festejaron sus 100 primaveras. Esta historia celebra un ciclo de inspiración y amor a la vida. Veamos. Con 807 años de anécdotas llenas de alegrías y risas, ocho residentes del hogar para ancianos Queen of Peace en Queens celebran la vida. Este 2015 todas ellas cumplen 100 años o más, con mucho que festejar en un fondo de música, flores y globos, las festejadas brindaron con un poco de pastel, helado y café su gran cumpleaños. Antes decíamos 60 años y mayor, pero ahora de hoy día, 60 años, está joven todavía. Teresa Galati, quien cumplirá 103 años este 18 de febrero, es la mayor de todas ellas. Yolanda, hija de Amelia Acevedo, quien cumplirá 101 años el 6 de septiembre, nos comparte su dicha. Muy contenta. Dios le dio esa bendición que ha vivido hasta los 101 años, que es increíble. Encantada, porque ella es una bella persona y muy buena compañera. Rodeadas del cariño de familiares y amigos, nuestras festejadas nos dicen que el secreto para una vida feliz y larga es disfrutar y vivir al 100, la alegría de cada día. Tiene un voluntad tremendo de vivir. Nunca ha fumado, nunca ha bebido y tranquila. Siempre alegrarles, hacerles sentir que ya tienen su valor, los años pasan, pero su sabiduría es muy grande. Hasta los 100 ahora usted también. Vamos a ver. Fue una celebración tan alegre y optimista, tal como lo son nuestras festejadas. Así que muchísimas felicidades. Eso es todo por mi parte. Ahora regreso con ustedes. Muchas gracias, Nadia. Y vean estas imágenes. Una mujer se desmayó cuando conducía en su auto e inició una loca carrera por su cuenta que terminó en un choque espectacular. A más de 60 millas por hora, el auto se volteó y chocó contra un puesto de tacos en Fort Myers Beach, en la Florida. Lo más sorprendente es que Carol Diller, de 67 años, y su novio que iba en el auto, solo sufrieron heridas menores. Se salvó. Bueno, enseguida a regresar, PlayStation anuncia tres días de descuentos. Le diremos cuándo y cómo accederá a ellos. Solo a las seis. Y oiga esto, lanzan un...